El estudio, encargado por la Intendencia de Montevideo, buscaba conocer cómo está afectando la pandemia a las personas con discapacidades intelectuales, motrices y psíquicas que son beneficiarias de los servicios que brinda la comuna. 84 de un total de 198 beneficiarios participaron del estudio, que señala que las personas consultadas, en su mayoría, tenían dificultades para el acceso a comprar alcohol en gel, tapabocas y otros insumos, ya sea por la pérdida de empleos de ellos o sus allegados. Señala además que una de las mayores preocupaciones que plantean fueron las suspensiones de controles y tratamientos médicos que requieren habitualmente. Otra de las preocupaciones que señalan es que la información brindada por las autoridades no les llegaba porque no estaba adaptada a sus requerimientos, según explica una de las autoras del estudio. Lo que fue generalizado es que en realidad le preocupaba más su condición de salud en la medida que las medidas implicaron un corte, digamos, con sus servicios asistenciales y con la posibilidad de hacer las consultas correspondientes y de repetir medicación en algunos casos. Y también aquellas situaciones, bueno, donde se cortan tanto para la persona en situación de discapacidad las fuentes laborales y el vínculo educativo. Lo que nosotros vimos es que las personas, si bien hubo políticas dirigidas para la situación de pandemia, tanto en salud como en educación, no llegaba la información a las propias personas.